Desde su lanzamiento hace ya más de tres años, la línea Sandero le ha dado excelentes resultados a Renault Argentina. Tal es así que fue el modelo más vendido de 2010 y se ubicó en el cuarto lugar en el ranking de patentamientos detrás del Chevrolet Corsa, el Peugeot 207 y el Volkswagen Goldtrain. Y si bien la realidad no es muy diferente para mantenerlo actualizado y tener el mismo posicionamiento en la categoría, el modelo recibió un restyling y su silueta exhibe rasgos similares a los de los pares europeos. Pero no te adelanto más y te propongo que nos subamos hoy a la versión aventurera denominada Stepway. La evolución del Sandero también la hemos apreciado en el andar. Trae el motor nastero de 1.6 litros, 16 válvulas que entrega 105 caballos de fuerza. Se trata de un propulsor de probada eficiencia con respuestas óptimas para el tránsito urbano y un rendimiento más que aceptable para viajar en ruta. La suspensión apunta al confort y ese objetivo lo cumple sobradamente a pesar de su generoso despeje de 18,5 centímetros. Es cómodo de llevar y aporta una buena dosis de confort en cualquier desplazamiento, como ya hemos mencionado. En ese punto es vital la respuesta del motor, uno de los más modernos del segmento. Siempre listo y con respuesta de torque. El Stepway es un auto que llama la atención, que gusta y que realmente ha tenido una excelente aceptación en el mercado argentino. Creo que es un caso de análisis, ya que no es un 4x4, cuesta bastante más que el modelo tradicional, al que no supera ni en potencia ni en equipamiento. Y sin embargo, luce totalmente diferente y vende más del doble que su hermano convencional. Las novedades que más se advierten y las que más valoramos nosotros son las que encontramos en el interior. Si bien no son cambios profundos, rápidamente se percibe una mejora en la calidad. Y el ejemplo más claro lo da la nueva consola central, que ahora cuenta con un equipo de audio superior al anterior e integrado a la misma. Y esa impresión visual se confirma simplemente con tocar todos los materiales. Hay que destacar que ahora las teclas de los levantavidrios están ubicadas en los paneles de las puertas, algo que criticamos de la edición anterior. En síntesis, podemos afirmar que todo lo que hay dentro del Stepway es simple, funcional e intuitivo. Y como siempre mencionamos, llama la atención y es muy elogiable la capacidad interior de este modelo, producto de una generosa distancia entre ejes. Es un auto muy cómodo que puede llevar hasta 5 pasajeros. Vamos a la ficha técnica del Sandero Stepway. Es un tiromotor delantero transversal de 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro y 1.598 centímetros cúbicos de cilindrada. Una potencia máxima de 105 CV y un par de 15,1 kilogramos a partir de las 3.750 revoluciones por minuto. Tiene una caja manual de 5 velocidades y sus prestaciones son velocidad máxima 174 km por hora y acelera de 0 a 100 en 10,6 segundos. El consumo urbano es de 9,3 litros cada 100 kilómetros y un consumo mixto es alrededor de 7,2 litros cada 100 kilómetros. La carga de este vehículo pesa 1.117 kilogramos. Tiene un tanque de combustible de 50 litros y un baúl con una capacidad de carga de 320 decímetros cúbicos con los asientos traseros en posición convencional. Pueden volcarse hacia adelante como siempre para agrandar la capacidad de carga. Las ruedas son de 16 pulgadas de aleación con neumáticos 195-60. Llegó el momento de nuestra evaluación habitual, en este caso al Renault Sandero Stateway, un auto. A ver, ¿qué te pareció? El diseño me parece muy logrado. Con respecto al Sandero tradicional, yo me quedo claramente con esta versión aventurera. Por otro lado, la habitabilidad para una familia me parece buena. Sí, no deja de ser un auto chico, pero dentro de los chicos está bastante bien. Así es, y bueno, y esto que decís de que te quedás vos con la versión aventurera, la gente también, ¿no? Porque claramente se ven las ventas que el Sandero convencional se vende menos que este Stepway, a pesar de que el Stepway es más caro, ¿no? Totalmente, es más caro, tiene el mismo equipamiento, la misma potencia, ¿no? Cambia nada más que en la imagen y la gente... La gente lo elige por la imagen. La imagen realmente está mejor lograda, mejor que la otra. Incluso podemos decir algo en favor del Sandero convencional. El Sandero convencional fue mejorado también muchísimo respecto del primer Sandero. Sí, totalmente. En esta reedición es más lindo el Sandero convencional y seguramente van a crecer las ventas también de la versión convencional ahora. Totalmente. Además, hay que decir que es un auto que se lanzó en 2008 y en esta actualización mejoraron muchísimo el nivel de terminación en el interior. La calidad del interior ha mejorado realmente notablemente. Después podemos decir como Contra que es un poquito ruidoso en ruta el ruido de viento, ¿sí? La insonorización no está muy bien lograda. Pero después en general es un buen auto. A ver, sin que maneja es muy alto y se tira todo el asiento para atrás. Sentarse atrás es complicado, pero como ya dijimos dentro de los chicos está muy bien eso. Eso lo pusimos como virtud. Es un auto muy exitoso. Incluso el año pasado fue el modelo más vendido en la marca de Renault. En la marca de Renault. Sí, sí, sí. Realmente le va muy bien, especialmente por su imagen, que es una gran virtud. Y la relación precio-producto es aceptable también, ¿no? Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que ahora con la llegada del Duster tal vez algunos compradores quedan cerca en precio. Eso es bueno porque la marca va a tener otra opción. Se amplía la gama y el Duster quizá tiene como un poquitito más de espacio interior. A pesar de que son plataformas parecidas, ¿no? Sí, totalmente. Tienen hasta las mismas puertas, la misma puerta, el mismo parabrisas. Sí, sí, sí. Pero el Duster ha logrado, por la ubicación de los asientos, un poquito mejor de habitabilidad todavía que el Stakeway. Incluso el Duster tiene la versión 4x4. Sí, tiene actitudes off-road. Tiene actitudes más off-road, ¿no? Reales. Bueno, así concluyó nuestra prueba de manejo al Sandero Stakeway.